Hola, mi nombre es Silvia Fluker. Quiero agradecer a ECPAPALEC Mujeres por considerarme una mujer influyente y por hacerme partícipe de esta campaña. Yo estudié ontología porque a mí me gusta mucho, me apasiona el arte. Y sentí que en la sonrisa hay mucha belleza. Cada diente es esculpido de una manera que al final se integra en una sonrisa que es perfecta. Soy amante de la perfección, de la belleza y por eso estudié esta carrera. También porque me gusta mucho ayudar a otras personas. Y en esta carrera encontré que hay mucha vocación de servicio donde uno puede dar mucho a la gente. Dar una sonrisa, masticación, como hablar mejor, como sonreír. Encontré en la sonrisa y en el arte de la sonrisa una vocación para servir a la gente. Yo estudié aquí en Lima, me perfeccioné en España, trabajé en Bilbao y en Barcelona. Actualmente me encuentro de directora de la clínica dental Smiles Perú. Soy diplomada en ortodoncia y también estoy estudiando en la universidad, en la especialidad de radiología. Como ven, es una carrera en la que uno tiene que estudiar bastante y tener mucha dedicación para el estudio. Entonces yo invitaría a todos los chicos y chicas que les guste estudiar algo que tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con el arte y también tiene que ver con el estudiar permanentemente, porque esta carrera necesita mucha actualización. Que uno esté siempre a la vanguardia y estudiando continuamente las nuevas materiales, las nuevas técnicas, los nuevos avances que cada día se dan en la odontología. En la clínica donde yo trabajo actualmente tienen CAT-CAM, que es lo último en odontología a nivel mundial, que es una máquina que fabrica las porcelanas, lo que se llama ahora 3D printers. Entonces nosotros diseñamos la sonrisa en una computadora y luego la hacemos realidad mediante un 3D printer, que fabrica lo que uno diseñó. Al ser hecho en la computadora, al ser hecho con mucha precisión, es que hace que la sonrisa y toda la rehabilitación sea realmente perfecta, se fije bien, tenga límites adecuados y dure en el tiempo. Las cualidades que debe tener una persona que quiere estudiar esta carrera son en dos campos, en la parte profesional y en la parte de habilidades blandas. En la parte profesional creo que la persona debe ser perfeccionista, debe tener un tacto suave, como que el paciente sienta que cuando le toca la boca sea como si le estuviera haciendo un masaje, entonces tiene que ser muy suave, tiene que tener la psicomotricidad motriz muy fina, desarrollada, tiene que tener pulso, tiene que tener mucho el tema de las manualidades, porque se hacen muchas cosas con las manos, tiene que ser una persona que tiene mucha paciencia, con mucha vocación por ayudar, tiene que ser perfeccionista, como les dije, estudiosa, delicada y en la parte de habilidades blandas, que es muy importante también, tiene que tener empatía con las necesidades del paciente, con el miedo del paciente, con manejar muy bien al paciente, para que el paciente no sienta dolor, sienta que uno está preocupado todo el tiempo y constantemente en él, que se enfoque en las necesidades del paciente y no en las propias, que a veces hay una confusión entre las necesidades del paciente y las nuestras, entonces tenemos que enfocarnos 100% en las necesidades del paciente, para que este paciente sienta que nosotros estamos para ellos, para servirles, para darles lo mejor de nosotros. Mucho carisma, por supuesto, vocación de servicio, humildad para aprender, y es muy bonito cuando uno trabaja en una clínica grande, como es Smile Perú, donde yo trabajo, porque al estar conectado con muchos doctores de diferentes especialidades, porque esta carrera es muy versátil, puedes estudiar diferentes especialidades, como son periodoncia, implantología, estética, rehabilitación, pero al estar en una clínica donde hay todos esos especialistas juntos, uno se nutre mucho de la sabiduría de cada uno, y esto le permite a uno aprender cada día, porque cada paciente es un mundo distinto, y para rehabilitar una boca necesitamos trabajar en equipo para que sea un éxito siempre. Entonces, a todos los que están interesados en estudiar esta carrera, mucha habilidad blanda y también mucho profesionalismo, y si les gusta la odontología, bienvenidos, porque es una hermosa carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!